La primera lectura de hoy está tomada del capítulo número 38 del libro de Job. ¿Qué encontramos? La respuesta de Dios. Nos damos cuenta que es un libro extenso. El texto de hoy está tomado del capítulo número 38. Es un libro extenso, tiene un poco más de 40 capítulos de hecho. ¿Y cuál es esa respuesta de Dios? Respuesta esperada durante tantos diálogos, tantas discusiones, tantas exclamaciones y tanto dolor. Quizás la respuesta divina nos puede dejar un poco perplejos o decepcionados. Porque la respuesta divina es como un despliegue de todo aquello que también es incomprensible. La gran pregunta que tenía Job era, no entiendo por qué tengo que sufrir. No entiendo. Y prácticamente lo que hace Dios es presentarle muchas otras cosas que tampoco puede entender. Como quien dice, no se extraña tanto de que no entienda eso. No se extraña. Porque de hecho, hay muchas cosas que usted no puede entender. Y le hace una lista que además tiene un sabor poético precioso. Le hace una lista de eventos de la naturaleza y luego de caminos del pensamiento humano. En donde uno, pues finalmente tiene que hacerlo de Job. Llevarse la mano a la boca y decir, yo tampoco tengo respuesta para eso. Entonces, Job tenía una pregunta. Y en cierto sentido, lo que Dios le responde es, tu pregunta está muy buena para unirla a muchas otras preguntas. Hay muchas otras preguntas que hay que hacer. Y hay muchas otras cosas que tampoco puedes entender. Así que en un primer momento, tal vez con un lenguaje un poquito cínico, uno podría decir, esa no es respuesta. Esa no es una respuesta. Porque simplemente lo que le está diciendo es, la ignorancia es muy grande. O todavía peor, le está diciendo, cállese que usted no entiende nada. Pero nos damos cuenta que la actitud de Job cuando Dios le habla, no es de disgusto ni de rechazo. Más bien la actitud de Job es de humildad y de agradecimiento. Oye, y si lo miramos mejor, en realidad la actitud de Job es, es una actitud de confianza. Porque las preguntas que Dios le hace, esas preguntas retóricas, como por ejemplo, ¿Quién le ha puesto un límite al mar? ¿Por dónde se va a la casa de la luz? Esas preguntas no son solamente una manera de humillar a Job, por así decirlo. Eso no es lo importante, eso no es lo principal, no se trata de eso. ¿Para qué son esas preguntas? Es algo así, como hacerle ver a Job, que aquello que está en la naturaleza, esa sabiduría que está en la naturaleza, y esa sabiduría que está en la historia, aunque tú no la puedas entender, ahí está. Voy a hacer una comparación muy infantil, que puede servir. Imaginémonos que un papá viaja con su hijo, van en un avión. Y entonces al niño se le ocurre una pregunta. La pregunta puede ser, ¿por qué tenemos que utilizar el cinturón de seguridad cuando vamos a despegar y cuando vamos a aterrizar? Pero hay otros momentos en que no es obligatorio. Bueno, se puede dar una explicación, tal vez las turbulencias por las que pasa el avión. Pero el papá ve a su hijo pequeño y le dice, esta gente, la que ha diseñado estos aviones, sabe muchísimo de esto, mucho, mucho. Y ellos saben en qué momentos es más urgente ponerse el cinturón de seguridad y en qué momento uno se lo puede quitar. Es decir, lo está invitando a confiar en quienes han diseñado semejantes aparatos tan maravillosos que son capaces de volar por los aires. Algo así es la respuesta de Dios para Job. Es como si le dijera, Mira, la vida es este vuelo maravilloso en el que hay muchas cosas que tú no alcanzas a entender. Pero estás volando, estás viviendo, estás avanzando. Es verdad que ahora te aflige esto. Como muchas otras cosas tampoco lo puedes entender. Pero el universo, así como va, está en mis manos y va bien. Ten certeza de que lo que tú no entiendes, yo sí lo entiendo. Y ten certeza de que yo sé para dónde van las cosas. Y entonces eso sí hace comprensible la actitud de Job. Porque la actitud que Job entonces toma es, pues yo más bien me humillo, yo más bien me quedo tranquilo y quieto, y yo más bien me dejo guiar. Y eso es exactamente lo que hace. Dejarse guiar. En resumen, parece que una de las enseñanzas más preciosas de este libro es, en lugar de simplemente dedicarnos a cuestionar a Dios, démonos cuenta que sí estamos volando y sí estamos viviendo. Y démonos cuenta que las maravillas de nuestra existencia hablan de planes que nos trascienden, que nos rebasan completamente. Algunas cosas podemos entender y otras no tanto. Pero tal vez lo más sabio no es paralizarnos por el miedo o la desconfianza, sino avanzar por el camino de la confianza y por el camino de la obediencia. Ese es el camino que siguió Job.